Desaparecida, es un thriller de suspenso para TV Azteca, protagonizada por Andrea Noli, Mauricio Islas y Diego Soldano, que consta de 80 capítulos y cuyo tráiler fue presentado con éxito en el mic up del 2016 del palacio de festivales y congresos de Cannes en Francia, la producción es parte del nuevo estilo de ficción marcado por la dirección de Joshua Mintz, asesor de la dirección general de TV Azteca, la historia arranca de la premisa ¿Qué harías si un día descubres que lo que sabes de tu madre no es real? Desaparecida, bajo la producción de Alicia Carvajal, expondrá el caso de Olivia Zamora, una mujer convencional que desaparece justo antes de sus segundas nupcias, con lo cual abre una caja de Pandora en una familia que oculta muchos secretos, su hijo comienza con la exhaustiva búsqueda en la que descubrirá a una mujer que no conocía, llena de secretos, pasiones y rodeada de intriga, este melodrama ya se empezó a grabar, por lo que lo veremos este próximo verano. Dime, ¿Qué opinas que hayan cambiado a Annette Michel por Andrea Noli en esta nueva telenovela que presenta Azteca? ¿Te gusta que sea una telenovela de suspenso? ¿Y qué te parece el elenco? ¿Querías a esta pareja protagónica de Mauricio Islas y Andrea Noli? ¿O querías otra pareja? ¿Y qué te parece la historia? ¿Conocer a tu madre y saber que todo lo que te ha dicho es mentira? Cuéntame tu opinión en los comentarios.